Voy a pedir que platiquemos un poco más a fondo del evento de ayer. Le pido al equipo que por favor nos grave. Se ha manejado mucho precisamente en los medios de comunicación corporativos que ayer se dio el llamado aplausómetro. Porque efectivamente hoy, como bien mencionabas, se definirá al coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, lo cual se traduce en la candidatura de Morena y sus aliados rumbo a la jefatura de la capital. Y de otros estados. Ayer, mientras la doctora Claudia Sheinbaum hacía las presentaciones, como bien planteas, pues se dio que incluso los abucheos se escuchaban de fondo, los aplausos para algunos o para otros. ¿Nos puedes dar tus impresiones? Se plantea que, bueno, pues el aplausómetro se lo llevó en todo caso García Garfuch y Clara Burgada. ¿Qué opinas de esto, querido Horacio? No, 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 no. O sea, bueno, la gente gritaba Clara o gritaba Garfuch y ya nada más, ¿no? Pero el aplausómetro en realidad, yo, en lo que estuve ahí, porque además era un ruido y a mí el ruido me aturdó mucho. Aunque yo sea músico, soy músico, hago música clásica, toco un instrumento que suena muy suave, no soporto los, no soporto el ruido. En verdad era demasiado ruido. O sea, me pone un poco nervioso y me empiezo a bloquear emocionalmente también. Me empiezo a dar como un cierto, no pánico, ¿no? Pero me empiezo a, me empiezo a cansar mucho, ¿no? Cuando yo estoy en un lugar, en un restaurante ruidoso, prefiero deber salirme y no comer porque sí me afecta mucho. Sí me afecta mucho mi, de ver los sentidos, pues, ¿no? Me pongo muy de mal humor. Aquí había bastante ruido, pero era mucho más. Más que nada era toda la resonancia de la energía que estaba llena y repleta de gente. Llena mucho el entusiasmo. Entonces también tienes una, tienes otro, por otra parte, otra alegría enorme de que la gente está gritando y está aplaudiendo. Pero con toda la reverberación y con toda la mala acústica que tiene, obviamente, ese lugar, ¿no? Y yo creo que los micrófonos o la cuestión de las bocinas no estaban puestas estratégicamente como se debió no haber puesto, que no sé, porque es la primera vez que voy a hablar en México, además. Entonces yo siento que había mucha confusión sonora también. O sea, eso es eso. Yo te lo digo que soy músico, o sea, no se entendía clarísimamente todo lo que lo que estaba pasando, sobre todo en no, no, ya no es una cuestión de las palabras que decía Gerardo Fernández Oroña o que fue el segundo orador, el primero que fue Mario Delgado, ¿no? Pero sí era, 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 era hasta cierto punto confuso. Se puede en un momento dado se puede tergiversar, sobre todo cuando había chiflidos o cuando había gritos, por ejemplo, ¿no? Y más sin, sin la gente, pues no tiene micrófono en ese momento, ¿no? Entonces yo lo que te puedo decir es que el aplausómetro, sí, cuando estaban dando los discursos, los discursos, el aplausómetro, sí, obviamente se lo ganó, se lo ganó Claudia, pero Gerardo no estaba nada. O sea, Gerardo es muy querido, Gerardo Noroña es pueblo, como dice, ¿no? Y Gerardo en verdad se tuvo una ovación verdaderamente muy, muy apagullante, ¿no? Esas fueron las ovaciones de los presentadores. Ya cuando, cuando la gente gritaba, pues lo que te digo, se puede tergiversar en muchas, de muchas maneras. Y yo lo único que digo es que hoy se va a decidir, hoy la encuesta, ya se va a decidir quién va a quedar como, como, pues, precandidato. Yo ya los llamo para candidatos o candidatos a los gobiernos estatales y de la ciudad de México, ¿no? Entonces no hay nada de que, yo creo que no hay nada que temer. Yo creo que el carro completo, que bueno, me choca utilizar esa palabra priista de carro completo, pero pues ahora sí que el pueblo de México sí merece un carro completo de alguien que no le ha visto la cara de estúpido. Por años, como nos vieron la cara de imbéciles el PRI durante tantos años y sus carros completos, que no era más que para robarnos y despojarnos y hacer el país a la conveniencia propia de unos cuantos. Ahora no, ahora sí queremos el carro completo de un sistema, de un paradigma gubernamental que nos va a llevar a una continuación de un proyecto noble, de un proyecto equitativo de nación, de un proyecto que ayuda a los que menos tienen para realmente balancear el desequilibrio tan grosero, el desequilibrio tan mezquino, el desequilibrio tan perverso, el desequilibrio tan, 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 pues sí, tan, 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 tan horrendo, tan aberrante que existía entre ricos y pobres en este país, que cada vez se va a estar haciendo menos, porque los ricos siempre dijeron la clase media inconsciente que manipulada por los medios de comunicación, que cada vez tienen menos y menos y menos adeptos. Eso, eso, mira, eso es un proceso que va a tardar, pero todos cada vez tienen menos adeptos y cada vez les creen menos. Todavía no, pero, pero va a pasar. Pero la gente que, 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 que estaba manipulada antes, pues decían que podríamos ser un país tan rico como Dinamarca o como Noruega porque tenemos más recursos naturales. Pues sí, señores, pero sí, si va a haber, si va a seguir habiendo tanta pobreza, no puedes erradicar a los pobres de un plumazo nada más como los querían erradicar los cristos y los panistas, ¿no? O sea, no puedes callar a una población entera con ganas de salir adelante, con una fuerza de trabajo impresionante. Y además que los gobiernos anteriores les dieron una patada en el trasero mandando a los Estados Unidos a ganarse la vida porque en su propio país no se la podía ganar. O sea, es que eso es una aberración. O sea, visto desde mi punto de vista, para mí fue de los, de los, de los más, más, más grandes errores de los gobiernos, pero que viene desde tiempos de la colonia donde quisieron exterminar realmente, los quisieron exterminar, pero no pudieron porque ahora sí que éramos muchos, ¿no? Los, los indígenas éramos muchos, los que, los que habíamos construido una civilización y una, y una cultura propia, y no pudieron. Entonces, al no poder, se quedaron segmentados en castas, ¿no? Y en, y en, y en castas privilegiadas. Y todavía seguimos viviendo ese mal después de 500 años. Las castas privilegiadas de la clase alta, o sea, las castas menos privilegiadas, pero aspiracionales de la clase media, de mucha de la clase media, y son, y, y, y la gente pobre, la gente de, la gente, la gente de clase trabajadora, a la cual siempre han tratado como verdadera basura, como verdaderos peones, como verdadera, verdaderos esclavos sin serlo ya decretadamente. Pero eso ha pasado en todo el mundo. O sea, pasó en Egipto, pasó en Grecia, pasó en Roma, pasó en, en el Imperio Bizantino. Bueno, pues sí, obviamente, sí, la gente que tiene el poder, tiene el poder por algo, porque es, realmente se ha aprovechado de los demás, pero pues llega algo llamado socialismo, o llega algo llamado movimientos progresistas, ¿no? Que obviamente quieren evitar todo eso, y quieren ya en un momento dado balancear esa enfermedad tan enorme del ser humano histórica, ancestral, milenaria, que es precisamente que, pues, el pez grande se come al chico, y la cuestión de que, de que los, los cacas grandes que tienen el poder son los que van a determinar el futuro, el sino y el destino de todos los pobres que no pueden llegar a ser alguien, porque, pues, como, como diría una gente tan ignorante y tan imbérico y tan estúpida como Vicente Fox, pues no trabajan, ¿verdad? No trabajan y son flojos, ¿no? Eso es lo que pasa, lo que ha pasado siempre en la humanidad. Pues esa imagen de Fox, de veras, es pusilánime, es una gente verdaderamente que no tiene, no tiene vergüenza, no tiene la menor vergüenza, ¿no? Muchos pensaban, muchos piensan incluso que se trata, pues, de la edad, de cuestiones incluso psiquiátricas, yo diría que más bien son situaciones psiquiátricas, porque Fox siempre ha sido así, tiene nada que ver con su edad, lo recordamos por este tipo de infamias desde que tengo memoria y eso fue tal vez lo que pegó. Esta fórmula absurda del candidato chistoso pudo pegar tal vez en el 2000, ¿no?, al llevarlo a este show espantoso de Adal Ramones, ya que hablara de las tepocatas y no sé qué rayos, tal vez funcionó en aquel entonces, pero hoy, bueno, pues ya intentan repetir la fórmula con un monstruo creado precisamente por Vicente Fox y por Martita Zagún, soy Chil Galvez y pues la gente en todo.